Hola, soy Antonio y esto es Fotoyviajes.com, estamos en Jaca, detrás tengo la Ciudadela, Ciudadela de Jaca, fijaos que es planada primero, esto fue un cuartel hasta hace muy pocos años, y anteriormente, a ver si se sabe bien, fue una fortificación medieval que después se ha reconstruido a cuartel militar aquí en Jaca y ahora es un museo. Hay mucha gente paseando por aquí, como veis, a ver si se aprecia, el todo por la patria característico, a ver cuánta gente. A estas horas ya está cerrado, hay que comprar una entrada, ahí. Tiene formas de pentágono, aquí hay una imagen. La Ciudadela de Jaca, tiene esta forma. Esta es la Ciudadela, perdón por el movimiento de cámara, esta es la Ciudadela, tiene forma de pentágono porque, según nos contaron en las charlas que nos dieron hace... Claro, por lo que tendríamos que estuvimos por aquí, era la mejor forma de proteger la zona, tenía... Bueno, os dejo que veáis la entrada. Ahí tienen las cañoneras. Ahí tienen las cañoneras. Ahí tienen la otra para proteger la entrada, fijaos el coso que tiene. No, por aquí no están, no. Pues para mantener el césped nos contaron, por aquí no hay, no. Nos contaron que usan ciervos para mantenerlo. Bueno, pues esto es todo. Esto es todo. Estos vídeos aquí en Jaca me están saliendo movidísimos. Perdón. Soy Antonio. Esto es fotoviajes.com. Dale a suscribir si te gustan estos vídeos. Y si te gustan mucho, compártelos. Nos vemos. Y ya basta, Util. Yo te gustparé. No sólo lo que tenemos,hornal. Si te gusten tus pasos. Si te gustarás, nada más. Esto no lo haré. Supongo. Me va suggested, qué me loentime. Estéメ晚上, Konyem, Estas le gustarán... topics.